Oye, no tengo la música otra vez No me voy a ir a pagar Oye, Rodolfo ¿Cómo estás desde allá de barrio? William Rodríguez ¿Cómo estás desde allá de barrio? William Rodríguez Que mi economía por un corto tiempo desaparecía Y aquella palabra que tanto decía Ahora me lo encuentran que no era así ¿Dónde están estos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estaría Ahora ¿Qué cosa que me lo diría? Todas las mentiras Porque me hice la cara Cuando yo creía Y solo me quedo uno Que me sonreía Y solo me quedo uno Por toda la vida Oye No sé, oye, aplauso ¡Fuera en esa barra! Oye, William Me voy a decir algo en tu historia Yo la estoy cantando por ti Pobre güey Pobre güey Pobre güey Pobre güey Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy le canto yo Los algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Solo me lo cerraba Cuando yo temía Pero al verme en mi cadencia Todo lo perdía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!